Música Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón que los había denunciado Y habían pasado la aduana, esa que está por el paso Pero en las cruces los rinches los estaban esperando Eran los rangers de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba y el sargento les gritaba Que detuvieran el carro para que lo registrara Y que no se resistieran porque si no los mataban Ruge un M-16 cuando iba rasgando el aire Y el paro de una patrulla se vio volar por los aires Y así empezó aquel combate donde fue la gran masacre Les decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento chiripes porque yo no sé cantar Música Solo las cruces quedaron de los siete que murieron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno Música Dicen que eran del cantil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen voces que procedían de parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Música 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 Música